oye ya tenemos a unos invitadasos esta tarde ellos son elegidos no más no me griten tanto están medios gorditos pero medio traen mucho aire esto por eso los eligieron y le pusieron los elegidos porque elegidos como están ustedes muchachos muy bien muchas gracias gracias por habernos invitado en esta tarde por darnos chance en su espacio a todos auditorios gracias también por invitarnos como te llamas tú mi nombre es froylan vázquez y yo toco el bajo eléctrico y me encargo de la animación en los elegidos yo creía que era el barnes y tú qué mi nombre es rolando martínez en primera voz y bajo sexto qué padre oye cuánto tiempo tiene en el grupo ya tenemos cinco años no habíamos grabado porque no habíamos tenido el apoyo hasta hace poco que el señor luis antonio nos dio la oportunidad y este y pues ya nos dio ahí júntense conmigo y verán hasta dónde los lanzó me digo de perdido el camión verdad pero no 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 pues qué bonita la música y este hasta ahorita es el primer material que tienen así es el primer material oye no puede y que es el corte que tienen o tienen corridos o tienen este de variedad de música por ejemplo si yo los contrato para una fiesta para un baile este tren cumbias y todo eso sí de todo ahorita el primer disco estamos todavía lo estamos terminando todavía no 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 queda este a lo mejor en un mes más ya ya está quedó hecho con la tortilla que no lo que pasa es que grabamos de algunos temas y estamos escogimos otros es que si se graban ahora por partes y avientas a este a promoción uno y hasta que no pega o que no pague pegue le cambian al otro y así se van verdad así es para que vean que yo soy artista yo también claro qué vas a decir qué pasó no pues sí nuevamente agradeciendo a nuestro buen amigo el señor luis antonio garza por por la oportunidad a toda su bonita empresa lega representaciones pues por por irnos empujando poco a poquito en esta pequeña carrera que apenas vamos comenzando como decía rolando pues apenas hemos grabado dos tres canciones pero si dios quiere el próximo mes ya lo terminamos que padre a rolando que no lo pongan en la orilla por si se va rolando está hecho bola no tiene frío un saludo para para este joana joana que estaba en mayarit y ahora está allá en las vegas hay joana felicidades y feliz año también a james a nicolás de anternium nos están escuchando pues vámonos con música de elegidos y pues vamos a escucharlos a ver a ver si la hacen francamente no 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 aquí aquí presentamos por los grupos buenos entonces la canción se llama a pesar de todo ellos son elegidos son las 3 con 21 minutos la temperatura 25 grados